Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo gameplay de Metal Gear y bienvenida a otra misión secundaria obligatoria. La número 144, protege restos del hombre de fuego. Así que, ¿armarnos con Bazooka? Seguramente, sí, ¿no? Vamos a pillar Bazooka porque... Puede ser que nos haga falta, como ustedes los ninjas de los juegos. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos al lío. Quizá me haya equivocado y me haga más falta el rifle, pero bueno... ¡Gracias! 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 Mira, una de las cosas que me quedaba por enseñaros era esto. ¿Y cómo coño se activa? ¡Gracias! 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 Que saltaba auto. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, esta misión... Ya hice una misión, no sé si era secundaria o qué... Y entraba yo por aquí Su puta madre el escándalo que ha montado Menos mal que no se han enterado ni uno ¡Vamos! 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 Si no me han visto ya es que son muy tonto ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es un señuelo, por eso no se mueve Airfford Ya cliente ZOI-7 ZOI-7, ¡Что случилось? Demetrian ZOI-7 Ch như problema ¡Suscríbete al canal! Otro señuelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que no sé ni qué cojones tengo que encontrar Los restos del... Imagino que si se hubieran ido En algún camión o algo Me hubieran dado ya la misión finiquitada Ahí está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Vale, bazooka. Tendré que cargarme el helicóptero, me imagino que matando a todos ya estaré listo. ¿Digo yo? ¡Suscríbete! Lo siento, compañero. ¡Suscríbete! 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 Vale, es mito. No sé qué hacer. Ya me he cargado todo lo cargable. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues misión finiquitada, chavales Y nada, nos despedimos hasta la siguiente Que no sé si será secundaria o principal Un saludo, ¡adiós!